Estamos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM NEX, un placer tener aquí a uno de los que para mí es de los mejores imitadores, actores, humoristas que tiene la Argentina, que es Fernando Ramírez, que está haciendo temporada jueves, viernes y sábado aquí en Luisa Restobar a las 23 horas. Bienvenido a Proma, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, ya enseguida el productor va a pasar con el cheque, porque si no te parece que estuviera. No, pero habíamos arreglado efectivo. Ah, efectivo, efectivo, efectivo. Bueno, Fernando, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Bien, bueno, con su... Decir Chavamo que brava, dale por ahora. O sea, desde el lugar artístico feliz, muy feliz de hacer este espectáculo, que por primera vez estoy solo, es un personaje, es un, digamos, es una sucesión de personajes que hace que sea un espectáculo ególatra totalmente, egoísta y ególatra, porque por eso se llama hashtag uno y personal, porque soy yo en la pantalla, soy yo en el escenario, soy yo presentándome a mí mismo y soy yo hablando con el que está en la pantalla todo el tiempo. O sea, distintos personajes, pero en el fondo soy yo. Así que de eso se trata, hay una sucesión de personajes que interactúan conmigo y hay algunos en el escenario, entre ellos, qué sé yo, ponerle, está La Napta, El Negro Oro, Montanera, Arjona... Es muy musical el espectáculo, porque yo siempre lo digo, señora, señor, yo no soy un imitador como los viejos imitadores, yo soy un actor que imita, soy un cantante y un actor que imita, pero en toda esa generación de showmatch, de showmatch, no de videomas, de showmatch, que salimos Martín Bossi, Pichu, Almada, Campi, Roberto Peña, yo, y éramos toda una generación que nos dijeron, muchachos, tienen que imitar, porque ahora hay que imitar, y entonces todos imitamos, pero en realidad no somos imitadores de voces como los imitadores radiales, que hay algunos geniales, bueno, acá está Ariel Tarico, que directamente para mí Ariel es un genio, y por ejemplo cantando está Fernando San Martín, otro genio. Yo soy una mezcla de todo eso, en realidad yo soy un humorista y un cantante que imita, y sobre todo llevo a los personajes, a ese delirio, viste, donde ya llega un momento en que la gente dice, ¿pero está imitando a Montanero qué? Porque empieza, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Qué está hablando? Bueno, que de eso se trata el humor también. Pero vos tenés una gran voz, además, porque para imitar a algunos hay que tener una buena voz, y hay que saber manejarla, ¿no? No, lógico, sí, sí, por ejemplo, qué sé yo, por ahí hago cosas líricas, hago bochelli y Pavarotti, que hacen un dúo, hago, bueno, Mercedes Sosa, que justamente el otro día se nos apareció la gran Mercedes. Ahora vamos a contar eso, ahora te vamos a preguntar eso. Y hago personajes, sí, en realidad creo que mi fuerte por ahí en el teatro, sobre todo en la televisión, no, pero en el teatro es lo que tiene que ver con los cantantes, o sea, la gente es como que, cuando me va a ver al teatro es como que se va a encontrar con eso. En la televisión, y he tenido la suerte de que los tres últimos años pude hacer mis personajes. Que eso, mirá, si me hubiera dado cuenta hace 20 años me gané el Martín Fierro para hacer mis personajes, si me hubiera dado cuenta lo hubiera hecho hace 20 años, pero bueno, lamentablemente no fue, pero tuve la suerte de poder mostrar personajes míos, porque si no queda como que sos un imitador y no solamente eso, el universo es más grande por ahí. ¿Alguien comedido? No, el programa era Más Tarde Imposible, con ese gané el Martín Fierro. Comedido era el programa que yo tenía en América, donde hacía imitación y por ahí también había personajes míos. Era buenísimo. Sí, yo me divertí mucho y sobre todo, porque tuvo dos temporadas ese programa, una primera temporada que estuvo muy buena también, donde había grandes artistas como estaba Tuki, estaba La Chepi, o sea, Daniela Vidalamari, que ahora es la número uno en Instagram era del humor, estaba Seba Fernández, estaba Ale Fidalme, toda gente del mundo del stand-up, del teatro humorístico Under, entonces tenía todo un valor ese programa, pero casualmente fue el segundo el que funcionó más, donde yo estaba delante de la cámara solito, haciendo personajes, pero ¿por qué? Porque tenía una factura más tipo capuzotto, o sea, aparecía yo haciendo un personaje, y otro, y otro, era una cosa consecutiva de personajes. Ahora, hacer un programa semanal de eso es un laburo de loco, ¿no? Mirá, yo creo que fue, por eso no quise nunca más hacer programas solos. Me ofrecieron después hacer un programa solo y dije nunca más, porque yo llegué a tener problemas a nivel personal, digamos físicos, porque justo yo empezaba una temporada con un espectáculo que se llamaba Estás Igual en Mar del Plata. Era la misma producción, y un espectáculo que lo hacía con Laurita Fernández, estaba Pablito Ruiz, estaba Gustavo Moro, era un espectáculo mío, se llamaba Estás Igual, y eran todos personajes, y a la vez yo tenía que hacer ese programa, y como no había presupuesto para ir y venir, la idea fue hacerlo en dos semanas, los tres meses del programa. Entonces yo llegué a no dormir, llegué a ser un mismo personaje durante 26 horas de grabación. Y estás jodiendo. Sí, o sea, como la máscara, como el, o sea, porque el tema es así. O sea, hacías todo lo que había que hacer. Claro, o sea, venía Parrilla, en esa época yo laburaba con Andrés Parrilla, venía Andrés y me decía, porque Andrés te dice, mirá, sea un video macho, o sea, acá te tengo que cobrar lo mismo. Entonces, la máscara pone la guita de bebé y salía 50 mil pesos. Entonces me decía el productor, Fer, hagamos lo máximo que podamos con esto. Seis meses con esta máscara. Claro, nos fundimos. Entonces yo hacía todo un día entero y llegué a hacer 26 horas del mismo personaje para grabarlo. Y me trajo problemas. Casi no estuve al borde del Surmenage casi, te digo que empecé, mientras hacía el espectáculo Mar del Plata, me olvidaba de lo que estaba haciendo, fue complicado. A mí me gusta contar estas cosas, porque uno ve el resultado, que es fantástico, pero no ve todo el esfuerzo que hay detrás de ese resultado. No, sí, hay veces en que, mirá, yo siempre digo, tienen que estar una semana en el cuerpo de uno, en la semana anterior, cuando yo hago espectáculos de esta índole, como el que hago ahora, o el que hice con Vicky Cipollitaquis hace tres años atrás, o el que hice Copicat, que era también con Laurita Fernández, con Sofía Macalli, un cordobés, Rodrigo Esmero, un capo, Rodrigo que es bailarín y humorista. Cuando hago ese tipo de espectáculos, yo trabajo mucho con multimedia, con una pantalla gigante. Ese trabajo de multimedia a veces me lleva con Coco Donnelli, que es el que labura conmigo, haciendo todo eso, cromas y todo, a veces me lleva un mes todos los días de empezar a las 6, 7 de la tarde y acostarme a las 6 de la mañana. Todos los días, sin parar de grabar, hicimos por ejemplo Ildivo, y yo hacía los 4 personajes que entraban y salía de la pantalla, yo hacía los 4 que discutían. Para hacer ese croma y armarlo, estuvimos 3 o 4 días, con una intensidad, que yo decía, vamos a dormir por favor, porque ya no puedo, nos quedábamos dormidos, nos quedábamos dormidos, o sea, estábamos haciendo las cosas y yo veía que él se dormía o yo me dormía, entonces hay todo un laburo que a veces es lógico, en una hora y media, una hora veinte, que es un espectáculo, a veces la gente no se da cuenta. ¿Cómo arrancaste con todo esto? Y fue hace mucho, exactamente hace 30 y, van a ser 35 años que yo empecé, yo empecé muy chico, lo que pasa es que tuve la suerte y la mala suerte de que cuando apenas empecé lo que hice en Mendoza, lo que hice fue un éxito, allá en Mendoza, en los alrededores, en Chile, en Perú, y después me fui a Europa, y que fue que yo tenía un dúo que se llamaba Stanley Lasky, y una banda que se llamaba Salsa Blanca, que fue la primera banda de salsa que hubo en Argentina, y lamentablemente fue, yo tenía 21 años por ahí, yo ya venía haciendo teatro, comedia musical y qué sé yo, y a los 21 años ya era un éxito lo que hacía, y entonces me pegué, después imagínate el malazo que me pegué, porque yo pensaba que esa era la realidad, no era esa, claro, me fui a Europa, tenía 23 años cuando me fui a Europa con la banda, y tuvo un dúo que fue muy exitoso en Latinoamérica, que fue Stanislavski, que hice Chile, Colombia, Venezuela, Perú, todo que sé, y bueno, en Chile llegué hasta el Festival de Viña del Mar con Stanislavski, que te premiaron también, claro, la aviota, todo, y bueno, pero después, en un momento, la vida nos llevó por caminos distintos, porque ya llevábamos casi 20 años juntos, 18 años juntos, y ahí fue cuando aparece, me convocan para Videomatch, y empieza otra etapa en mi vida totalmente distinta, porque yo hacía humor físico, yo era cantante y hacía humor físico, no tenía nada que ver, y cuando llego a Videomatch, justo ese año, es la explosión de Gran Cuñado, año 2001, y había que hacer imitación, claro, y entonces Marcelo nos convoca a los 12 que éramos en ese momento del staff, y dijo, chico, vamos a hacer Gran Cuñado, vos vas a hacer, cada uno va, y yo dije, yo no imito, yo no tengo nada que ver con imitación, y Bubu, que era el de ese momento del productor, y dije, no, vos imitás, vos imitás, y empezó otra etapa de mi vida totalmente distinta. Ahora que loco, ¿no?, porque fue una bisagra seguramente en tu carrera, que capaz que no lo hubieras hecho nunca. Sí, y tenía 40 años, o sea, no, tenía un poco menos, tenía 37, 38 años cuando empecé en Videomatch, y fue, o sea, fue empezar de cero, o sea, fue empezar de cero, porque yo era, primero, en un staff de gente que entre ellos se conocían mucho, porque estaban, yo entré en el momento en que estaban todos, yo entré en el momento en que estaban Yayo, Freddy, Pablo Ipachu, Miguel Rodríguez, estaban todos, todos juntos, o sea, la mayor concentración de los grandes humoristas que pasaron por Videomatch fue cuando yo entré. Si lo pensamos es el Saturday Night Live. Claro, yo entré ahí, yo entré ahí, pero en el lapso de esos dos o tres años se fueron todos, y quedamos esa nueva generación, que estábamos entrando, que era Martín Bossi, Pichu y Seba, que recién, bien, se estaban acomodando, y ahí fue cuando entraron, más fuerte, Campi, que venía más, en ese momento sí hacía cosas, pero no estaba a la misma altura, explotó, y fueron los años en que fue mi compañero Miguel del Cel, entonces, llevábamos con Miguel del Cel, fue el Showmatch de los chicos de Canal 9, del comienzo de Canal 13, entonces, yo viví otra generación, digamos, de Marcelo. Ahora, todos los que nombraste siguen laburando, siguen siendo exitosos, todos. Sí, todos trabajamos, o sea, es una escuela, yo siempre digo, siempre lo decimos, si vos pasaste por Videomatch y Showmatch podés hacer cualquier cosa. Claro, después de lo que hagas, después. Te pueden tirar en el medio de la selva y te ponés el cuchillo entre los dientes y salí a matar, o sea, no hay ninguno de los que estuvimos ahí, porque era así, porque de golpe venía y te decía el chato, Fer, mañana haces de real, y se iba, y vos decías, ¿qué? Y o sea, tenía que hacer de real. O venía y decían, Cheche, entró ahora en el show del chiste, pero no tengo personas que entraba, es Juancito, fue el nene que yo hago, y entraba el Juancito, contaba un chiste y te hacían, salí, salí, vestíte ahora de, ¿qué? Y entonces ibas por atrás y te ponían una peluca y todo, y terminabas en el final de la cola haciendo de, de, el mecánico de Marcelo. Y que sea, que sello, viste, y era, es una escuela. Y me imagino también con el minuto a minuto, que se yo, por ahí pasaba, te maquillabas todo, esperaba y capaz que ni salías. No, eso, pero eso ya era parte del diario, o sea, con la máscara, hicimos, a veces recordamos siempre con Pichu y con Cebo y todo, récords de máscara, récords de máscara con Martín Bossi, llegamos a estar, una vez llegamos a estar 20 horas con la máscara, porque Marcelo se tuvo que ir por un problema, nunca supimos qué, se fue a las, ya veníamos maquillándonos de la mañana, se fue a las 3 de la tarde, viene, viene Fede y le dice algo al oído, dijo, no, uy, chicos, ya vengo, y se fue. Entonces, era en la época que hacíamos, que era muy bueno, que todavía ahí tomé lo de hacer el popurrí, hacíamos, este, 6 cantantes, lo presentaba, este, Cebo Almada haciendo de Lito Vitale, y entonces Lito Vitale traía 6 cantantes, y era Miguel del Cel, Martín Bossi, Roberto Peña, Pichu, yo, qué sé, algún otro, y hacíamos 6 cantantes, distintos, con una misma canción, y esa canción venía al cantante original, ponele, cantábamos, este, un tema de Luciano Pereiro, venía Luciano y cantaba con nosotros, un tema de La Mosca, venía el de La Mosca y cantaba con nosotros, y lo hacía, ponele, Bocelli, el otro, lo hacía Michael Jackson, el otro, bueno, y hacíamos, ese día, me acuerdo, Pichu estaba del Negro Rada, yo estaba del Puma Rodríguez, Miguel estaba de la Bomba Tucumana, este, creo que estaba Martín de Sandro, Peña, no me acuerdo, qué estaba haciendo, o qué sé yo, y el tema es que, viene y dice, le dicen a Marcelo al oído, le dice, Jopio, y dice, ah, chicos, ya vengo, sí, ya vengo, sí, 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 entonces nosotros quedamos ahí un rato, viene el rato Fede, dice, no chicos, vayan a tomar algo al bar, y qué sé yo, enseguida ya nos concentramos, cuando venga Marcelo, bueno, bueno, dale, 20 horas, volvió, claro, ya llevábamos desde la mañana, o sea, eran las 3 de la tarde, ya llevábamos horas y horas y horas y horas con la máscara, porque acá te ponen, porque te ponen a vos, te ponen a ver el otro, volvió más o menos a las 2 de la mañana, Marcelo, y no te sacaran la máscara, o sea, te decían, che, pero no te vas a sacar, porque si no, la máscara dejaba, abrite un poquito, y la máscara genera problemas en la piel, y eso... Mira, al principio, al principio, cuando empezamos, fuimos conejillos de India, no vamos a mentir, le decimos a la gente, fuimos conejillos de India, de Andrés Parrilla, Andrés, hacete cargo, fuimos, porque había, había, este, habían, este, cosas traídas de Estados Unidos, que se pone para sacar, se pone el ministrato, que es una, como un líquido que te saca la goma con la que te pegan la espuma de látex, pero al principio nos daban una cosa, y me acuerdo que Almada, y no me acuerdo si José María, creo que José María, este, tuvieron una reacción alérgica, Almada me acuerdo, pero era porque era algo, todo, era todo muy nuevo, nosotros fuimos, digamos, la vanguardia de todo eso, porque fuimos después de Gazalla, o sea, después de Gazalla, que lo tuvo Andrés Parrilla, con el que laburaba con él en ese momento, que después se fue a España, y se yo, después de eso vino la explosión de Gran Cuñado, y de golpe, como Gran Cuñado funcionó, era Gran Cuñado, y Gran Cuñado, y Gran Cuñado, y era, ahora vas a ser de, yo hice de Cafiero, de Adán, de Dualdes, de... Ahora era una época de una enorme exposición, que, pero por ahí ustedes eran anónimos, porque la mayor parte del tiempo estaban con máscaras. Es que, bueno, yo, bueno, lo cuento en este espectáculo, en este espectáculo digo que yo soy un famoso desconocido, y que de los cinco minutos de Fama me fanaron cuatro, porque la máscara, y ahí hablo, enumero a algunos que tienen máscara, como Batman, el zorro, y qué sé yo, y hago algunos chiles que tienen que ver con eso, porque en realidad la máscara te sirve y no te sirve. O sea, en un momento Martín explota cuando deja de usar la máscara en la televisión y se transforma en otra cosa, Martín Bossi, porque hasta ese momento mucha gente nos decía, y Martín y yo decíamos que éramos los más novatos, porque todos los demás, los más novatos, digamos, dentro de ese grupo, todos los demás, a Pichu ya lo conocían por Pichu, entonces ponía la máscara y vos sabías que era Pichu. Almada era Almada, Freddy era Freddy, Martín y yo éramos los personajes que hacíamos, entonces hacíamos de Mick Jagger y Kay Richard, y para la gente era, qué bueno esos dos que te lo decían a vos, che, y el otro día vi los dos flacos esos que estuvieron, y yo le decía, soy yo, le decía, no sé. Bueno, hay otro que lo hemos tenido aquí varias veces, Mauricio Horta. Mauricio, Mauricio que viene, es una camada posterior, digamos, el más joven de toda esa camada, que fue Mauricio, y a Mauricio también le pasó lo mismo, lógico. Le pasó lo mismo, sí, sí, sí. Claro, y Mauricio. Pero tiene sus ventajas también eso, ¿no? Uno puede caminar más sencillo sin que te pidan ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro centis por minuto. Sí, lo que pasa es que también es, ¿sabés qué tiene la máscara? Que por eso yo aprendí, por suerte, por eso te conté recién esto del Martín Fierro. La máscara te, digamos, como que la máscara te aprisiona, te deja en un lugar donde vos no podés jugar tanto. Yo hacía mis personajes en este programa justamente, y yo sabía que me podía ir a cualquier lado porque era mi personaje. Entonces, yo podía irme a cualquier lado. Un personaje que imitas tiene un límite. O sea, por más que te delires mucho, yo mis personajes los deliré siempre. Por ejemplo, Evo Morales lo hacía que tuviera un programa de cine, que era Bollywood, o que tuviera un programa de música que era MTV, que era Música y Televisión Boliviana. Pero hasta ese punto podía llegar. Pero el personaje seguía siendo el personaje. Por más que él dijera, bueno, ahora vamos a ver qué está... Pero era Evo Morales. Y en cambio, cuando vos haces tu personaje, tenés otro vuelo, y la máscara también te cierra en esa cara, te cierra en esa cara. Entonces, la gente tiene que adivinar. Nos ha pasado mil veces que le decían, ¿sabés cuántas veces le han dicho a Freddy? Este, qué bien cuando hacés, no sé, cualquier cosa que no tenía nada que ver. A mí sabés las veces que me han dicho, vos eras Riquelme. No, era Freddy. No, me jodas, eras vos. Porque el personaje que hacía Freddy y Riquelme se parecía a mí. O sea, la máscara se parecía a mí. Me decían, dale, si yo te vi, vos eras Riquelme. No, no era Riquelme. Era Freddy. Y así nos ha pasado a todos. Vos y lo confundían con dos. Excepto Fátima, que era la única mujer de esa camada, todos los demás nos confundían a todos. O sea, esa era la verdad. Aparte, la máscara tiene que ser muy buena para que te permita... Lógico. ...el movimiento. Cuando una máscara te limita mucho más todavía. Sí. Son diferentes las máscaras teatrales a las máscaras de televisión. La máscara de televisión son apliques. Entonces vos tenés pedazos que se ponen en partes de tu cara que te permitan el movimiento. Entonces vos tenés la frente, pero no te toca la ceja. Vos tenés la nariz, pero no te toca los pómulos. Te permite el movimiento. Claro, para que vos puedas hacer algo más natural. Pero, bueno, en el teatro, por ejemplo, yo uso una sola máscara, que es la de la nata, por una cuestión lógica, porque es semi-pelado, barbudo, con anteojos y gordo. No puedo si no me pongo máscara. Pero todos los demás personajes lo único que hago es caracterizarme. Y eso lo aprendí y me cambió la cabeza en Ecuador. Fuimos a Ecuador a hacer un programa Pablo, Pachu y yo. Yo ya veníamos haciendo un programa en América. Era un programa que decían Pablo y Pachu. Yo me sumé y después se sumó Pichu, los cuatro. Pero fuimos a Ecuador a hacer un programa, Pablo, Pachu y yo, hace cuatro o cinco años atrás. Un programa que era genial. Era Granados en Piedra. Sí, impresionante. Granados en Piedra. Y ahí, lo primero que me dice Pablo es, Fer, antes que nada, antes que nada, vamos a ser todos los días personajes distintos. Antes que nada. Acá no existe la máscara, no existe nada, no tienen idea de cómo hacer nada de esto. O sea, sos vos el caracterizador. Vos les tenés que enseñar a ellos. Y para mí fue fabuloso porque fue un aprendizaje hacia mí y un enseñar a la gente de allá. Yo terminé haciendo 60 personajes en esos meses que estuvimos allá. Y todos los días, y yo veo personajes que digo, wow, este laburo lo hice yo. Y yo le decía al coso, hay que cortar acá, acá, dame, y vamos, dame la barba y le recortamos acá, dame el maquillaje. Y aprendí y hacía cosas que me sorprendí. Y me sirvió para después hacer, para mi show, y para después hacer un programa en Paraguay que fue parodiando, que fue como tu cara me suena, donde había 16 famosos. Y yo tenía que supervisar todo, desde la ceja que te ponían, a cómo ibas a cantar, a cómo... Y creo que eso es fabuloso, porque también te abre, te abre una perspectiva totalmente distinta. Es totalmente distinta. ¿Cuándo eras chico imaginaste que ibas a hacer todo esto? ¿Ya lo soñabas, lo pensabas? Toda la vida fui artista. O sea, no hay, no tuve nunca, nunca tuve, no solo ni una duda, nunca tuve opciones en mi cabeza. Era esto, esto, y a tal punto que, mirá, siempre me escribe un flaco amigo cuando yo era muy chico que decía, era, nunca entendía yo cuando éramos chicos que decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Todo el mundo decía, astronauta, ingeniero, médico, y vos decías artista. Yo le decía, no, eso no es una profesión, y ahora entiendo, me pone él. Claro, porque yo desde los 3, 4 años, este, lo primero que hice fue un, me acuerdo, los primeros garabatos que hice, y mi mamá me preguntaba, ¿y esto qué estás haciendo, qué es? Yo le decía, ese es un payaso que canta, que soy yo. O sea, yo ya sabía que era ese tipo. Nunca tuve duda, ni nunca dejé de hacerlo. ¿Y tuviste apoyo familiar en eso? Sí, excepto, lógico, en un momento en que, en esa edad en que los padres dicen, bueno, allá, está todo lindo. El hobby ese salió. Eh, estaba lindo. Siendo ellos de ese palo, ¿eh? Porque mi mamá era, era cantante innata, ella me enseñó a cantar, yo nunca estudié canto, yo canto lírico, nunca estudié canto. Ella me enseñó a cantar, indirectamente escucharla, y era bailarina de flamenco, y mi papá había sido actor, había sido, había estado hasta con Altavista, hasta con Minguito. Entonces, era gente que tenía que ver con eso. Y en mi casa, siempre lo digo, se respiraba arte, porque mi viejo y mi vieja toda la vida era, todo era música, todo era cine, todo era teatro, todo, todo tenía que ver con eso, se respiraba. En mi casa se hablaba mucho de, de, de literatura. Mi viejo era, mi viejo tenía, como decían antes, sexto grado, porque viste, no llegaban a sexto grado. Mi viejo tenía sexto grado y era uno de los tipos más cultos que yo conocí en mi vida. O sea, superando a, a, a mis tíos que eran profesores y todo. Y se salvó de la escuela. Y se salvó de la escuela. No, entonces, yo, eso lo escuché toda mi vida, ¿entendés? Era, era algo que en algún momento tenía que explotar. Está muy bien. Vos sabés que buscando para armar la nota con vos, aparecieron inevitable todo, 800, Fernando va a ser papá, esta cuestión. ¿Cómo estás viviendo esto? Uf. Te juro que fue, para mí, una, ¿viste? Cuando te dicen, sí, te va a cambiar la vida, va a ser, imaginate a los 54 años, más todavía. Es como que, en el momento en que la mayoría son abuelos, yo soy papá por primera vez. Pero bueno, yo soy, tengo 51 y soy abuelo. Bueno, mirá, imagínate, soy más grande que vos. Mi suegra es más chica que yo, así que, eso ya es, eso ya es raro cuando, viste, cuando, mi suegra es más chica que yo. ¿Cuántos años tiene tu mujer? 23, 24 cumplió, ya cumplió, le llevo 30 años, 30 años y meses de diferencia, le llevo y, lógico, vos la conocés a Cata y no importa eso porque mi mujer es muy especial, es un ser humano especial, y no es porque yo sea mi mujer y porque yo a esta altura de mi vida, habiendo tenido muchos matrimonios, muchos matrimonios, yo nunca me imaginé llegar a los 54 años y tener un hijo, porque también en la vida son elecciones, lógico, pero son elecciones. Sí quise también tenerlo y no salió, viste, lógico. ¿Va a ser la primera vez que se va a ser papá? La primera vez. Yo sí crié, crié entre comillas, la hija de una mujer, de una pareja que tuve, que es como si fuera mi hija. Ella sí me hizo abuelo, Julieta, y Julieta es más grande que mi mujer, imagínate, tiene 27 años. Y sí, yo sé lo que es criar un bebé, sé lo que es tener un bebé, pero no es lo mismo tener el de uno mismo, el propio. Y bueno, todo, yo hasta el momento, aparte todo el embarazo, Cata es tan etérea, tan liviana, que todo el embarazo, todo el embarazo, hasta un día antes, ella era como si fueran todos días normales, o sea, en ningún momento, era, es más, se fue con la madre a ver la final de Pato en el campo de Pó, no sé qué, con la panza, y era como si nada, a la noche salimos a cenar, a comer, ella quería bailar con los amigos, todo. Entonces yo no sentí esa cuestión del embarazo, por ahí, esa cuestión de, era como algo normal, liviano, ella lo único que tenía era panza. Y era como, y el golpe fue estar en el momento y cuando Catita salió. Que mi hija se llama Cata, Cata sola. Nos pasa a los hombres que estamos afuera de eso, por más voluntad que le pongamos, toquemos la pancita, es un proceso que el hombre está afuera. El hombre está afuera. Hasta que nace. Sí, hasta que nace. Y ahí fue, porque encima, en estas nuevas, me voy a sacar esto porque me está dando calor. Sí, por favor. En esta nueva, perdón, si me está dando calor. Me voy a sacar el culo, porque encima, como hace frío, me puse en manga larga. Sí, está raro. El tema fue que, aparte, ahora se usa esto de que, no solo que estás en el parto, sino que el padre es partícipe total del parto. Entonces, cuando nació Catita, que fue en tres pujes, porque fue así, fue como que directamente la disparó Cata, cuando sale la cabeza, me dice, Dino, la obstetra, me dice, vení, Fernando, vení, vení, mira. Entonces se saca la cabeza y me dice, empuja otra vez, Cata, y cuando sale, Catita, salió así, se la dan a la madre, la tiene mientras la limpian en un minuto, y cuando le están cortando el cordón, se la dan al padre, directamente. Te la dan a vos. Y vos tenés que ir a llevarla, a que la pecen, o sea, todo ese trayecto lo hacés vos con un ser, mientras vos estás con, yo directamente era, me decían, Fernando, no sé qué, yo decía, yo quería hablar y no podía, porque tenía mi hija ahí y vos lo vas llevando a todo, o sea, es fabuloso, realmente lo que hacen ahora es genial, o sea, es como que realmente, esa cosa que había antes, que el padre estaba afuera y miraba la luz, si eras rosada, o azul. Comiéndose el azul. Comiéndose, no, ahora vos sos como si fuera, viste, es genial, es genial, antes te dejaban también afuera de eso. Te dejaban afuera de eso antes y ahora te hacen participar, es único, ese momento es único. ¿Cómo conociste a tu mujer? También, es una circunstancia muy loca también. Yo estaba haciendo este programa en C5N, Más Tala Imposible, y uno de los personajes que yo hago, que es un delirio, se llama Ricky Rosales, y es un vendedor de publicidad de bailanta. Un mendocino, porque, viste, era muy loco, porque yo soy mendocino, pero nunca metí nada que tuviera que ver con Mendoza, pero ese personaje sí, porque era en realidad en homenaje al perro Videla, que era un tipo que hacía bailantas de Mendoza, el famoso perro Videla, y el perro Videla cuando hablaba en el micrófono era, bueno, y vamos a ver ahora, este grupo, viste como hacen los, los de bailanta, y este grupo que se llama, la alegría de Weymagen, entonces, el tipo era un vendedor de bailanta, de publicidad, y entonces llegaba y todo era así, entonces decía, trajo las publicidades, y hablaba todo así, no así, no así, y era todo, estoy feliz, contento, estás acá, y hacía todo eso, y entonces decía, bueno, a ver, vamos a la publicidad, vino José González, y hacía todo eso, pero como siempre tenía que tener dos chicas al lado, siempre tenía dos modelos que bailaban, lógico, y yo tenía un par de modelos que eran impresionantes, que eran las gemelas de Smith, que ahora están en México, que están allá laburando en México, eran dos bestias, medían un metro noventa casi, y eran gemelas, era realidad, todo el mundo, eran las gemelas de Smith, eran las gemelas de Smith, bueno, justo se tiene que hacer una publicidad a Brasil, se van las dos, y esos dos días no había nadie, entonces, llaman a modelos para que vayan a sentarse al programa, porque siempre nosotros teníamos modelos, siempre el programa Más Tan Imposible funcionó, fue fabuloso, estaba Martín Vázquez, Totti, Gisela Bernal, era un programa que funcionaba muy bien, conducido por Pablo Munei, y siempre había dos o tres famosos fuertes, y dos o tres modelos que estaban ahí. Bueno, Cata no tiene nada que ver, Cata es alta como modelo, me lleva media cabeza a mí, mide un metro setenta y cinco, por eso nuestra hija salió larga, longuilínea, y Cata estaba haciendo justo una cuestión, como un curso de modelo, ella no tiene nada que ver, ella va a la UCA, estudia comunicación, no tiene nada que ver, pero estaba haciendo una cuestión de modelo, y la mujer le dice, querés venir a una cuestión que necesitan dos modelos, vos y no sé quién, y ella dice, sí, dale, porque ella es toda así, buenísimo, es todo, vive en un planeta llamado Cata. Paralelo. Sí, sí, un planeta paralelo, y entonces dice, sí, dale, buenísimo, buenísimo, entonces fue al programa, entonces cuando llega, le dice Luciana Albusto, que es una chica que es una de las redactoras de Paparazzi, le dice, mirá, estaba de productora en ese momento, le dice, mirá, tenés que bailar al lado de un personaje que va a hacer Fernando, que se llama, te quiero salir, vos tenés que bailar al lado. Ah, bueno, dale, dale. Entonces pone ella, entra, y cuando entra allá, le dan un micrófono y ella ahí nomás se puso a hablar, ay, porque es todo así, hola, qué tal. Improvisando. Sí, improvisando, entonces dije, bah, qué sé yo. Bueno, y se pone a bailar, apenas se puso a bailar, era tal el descuajeringue, la cosa rara que hacía, que todos se quedaron, y ya se empezaron a reír, y ya dijeron, ¿qué está haciendo? Y ya la gente empezó a escribir, y decían, ¿quién es la loca que está bailando? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene problemas? Bueno, y empezaron todo, y nos dimos cuenta que era, que atrapó, atrapó la imagen. Entonces, querés venirte al otro día, le dice Pablo Mone, sí, dale, dale, viene. Entonces cuando viene al otro día, ya en una semana tenía club de fans, en una semana, yo venía hace un año, ni bola, ella tenía club de fans, qué sé yo. Bueno, entonces nos dimos cuenta que funcionaba. Le empecé a meter en cosas, yo hasta ese momento, yo, ella no tenía nada que ver conmigo, ni yo con él. Era muy chica, tenía 22 años, Cata, en ese momento. Le empezamos a meter en cosas raras, ¿viste? Por ejemplo, yo hacía Bebo Morales, que era este, que hablaba de cine, y ella hacía de la cholita. Y como cuando ella era chica, se escribió en México, cuando le decían, bueno, a ver la cholita que dice, hablaba en mexicano, peor, otra vez, lo veían todo. Era un delirio, ella era un delirio. Entonces ella empezaron a meter en cosas, venía y se ponía sombreros raros. Entonces empezó como a funcionar ella, y ya la dejamos como si fuera una dupla, que fuera parte, lo que yo hacía parecía a ella. Yo hacía el DJ Fernando de la Púa, y ella parecía bailando conmigo. Bueno, y así pasó un tiempo, hasta que después ella iba a veces, a veces no. Pero yo me separé, estuve tres o cuatro meses en un estado, digamos, muy abajo. Sobre todo los dos primeros meses la pasé muy mal. Y un día de fines de agosto, por ahí, sí, de fines de agosto, le dije, ¿querés que vamos a comer algo? Le dije, le tiré. Le dije, ¿qué me va? Vos la mía. Yo tenía 52 y yo tenía 22. ¿Esto el año pasado fue? Claro, el anteaño sería, sería el 2017. Y yo le dije, bueno, le ha metido a la pileta. Le digo, che, Cata, ¿querés que vamos a comer algo en estos días? Me dice, bueno, dale, dale. Me dijo ella. Le dije, bueno. Le digo, bueno, ¿cuándo querés? Le digo, esta noche. Le digo yo jodiendo. Y me dijo, bueno, dale, pasé a buscarme. Upa, le dije, bueno, y ahí yo la pasé a buscar. Yo no, yo no sabía, yo sabía que ella vivía en Martínez. Digamos que somos como de dos estratos sociales. Ella viene de otro lugar, de San Isidro, Martínez, toda su familia de otra onda. Yo soy de San Isidro también. Tampoco de San Isidro también. Sin becas. Claro, bueno. Y yo la fui a buscar y bueno, empezamos a salir y nada, al tiempo se dio, al tiempo, por suerte, porque realmente me cambió la vida de eso también. Ahora, en ese momento que estabas re mal, yo ni soñabas con que iba a pasar esto. No, 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 al contrario. Mirá, yo estuve, yo estuve mal en serio. Estuve mal, mal, mal. Y hasta pensé en irme. Pensé en irme del país. Pensé en muchas cosas. Me sostuvo el programa. Mirá qué loco. Cuando yo todavía no me separaba, yo estuve a punto de irme a ese programa. Mirá qué loco. Ese programa me dio el Martín Fierro, me dio a Cata y me dio a mi hija Gatita. Mirá qué loco. Y yo me iba a ir de ese programa. Ahora, como a veces uno tiene planificado cosas y la vida te lleva para otro lado. Viste, o sea, es esta cuestión de, que es lo que dice mi amigo Coco, la sincronicidad de la vida. Sí, eso sí. O sea, indudablemente en un momento todo hace ruc y se plantea todo de otra manera y va enganchándose, porque yo iba para otro lado. Claro. Fuera del micrófono te voy a contar por qué vine yo a Carlos Paz y la gente ya lo escuchó 20 veces y lo voy a contar de nuevo. Bueno, está bien, pero el público se recuerda. Me dice Mirta, me dice Mirta. Pero bueno, yo tampoco tenía planificado de estar acá, te aseguro hace 6 años. Pero viste como uno termina, es así. Es tremendo. ¿Cómo viviste? Y te molestó el tema, o te hizo ruido el tema de la diferencia de edad o no lo tomaste? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sigue habiendo una visión machista de esto. A Viviana Sacone la mataron porque… Pero viste esa cosa, porque una mujer no. Claro. Porque el hombre es como que sí. Claro, el hombre es como que sí, porque habitualmente, es más, en el siglo XIX San Martín tenía 38 años y Remedito tenía 14, está bien, pero la gente vivía hasta los 50. Claro. Claro, era así. Y hoy iría preso. Claro, hoy iría preso. En esa época era porque el promedio de vida era de 50 años, entonces te tenía que casar cuando tenía 15, porque si no… Mira, al principio fue extraño, extraño para mí, porque en realidad, yo al principio también, lógico, me lo planteé por mí y por ella. Yo al principio me planteaba, yo decía, ¿tiene sentido estar con alguien que le llevo 30 años? En algún momento se va a dar esto de que va a haber un abismo de diferencia de montonazos de cosas. Hay una realidad que tiene que ver con que, como decía Buenavena, la experiencia es ese peine que te dan cuando te quedas pelado, la experiencia hace que vos también estés más tranquilo y blando en una relación. Y a mí no me importa si Cata, cuando yo estoy opinando, no sé, de Macri, ella no diga nada, no me importa, porque yo la amo por otras razones, no por si ella tiene la militancia en la cabeza igual que yo, no, quizá cuando tenía 30 años y una persona no militaba igual que yo, para mí era… No, no servía para mí, era una cosa… Hoy me interesan otras cosas en la vida. Lógico, es mejor hablar con gente, pero de eso se trata el disenso también o de… Y no es que a ella no le importa, no le interesa, sino que ella tiene otro concepto de la vida y eso es lo que me atrae a ella. Claro. Vos sabés qué, yo estaba, cuando decías esto estaba pensando, yo he salido con una chica, con Gaby, con la cual teníamos tantos puntos en común, qué sé yo, y no había una, jamás discutimos, ni un sí, ni un no, pero de verdad, y no evolucioné. Claro. Y ahora con Mercedes que somos muy distintos muchas cosas, yo he cambiado tanto y ella ha cambiado tanto y hemos evolucionado. Claro. Yo digo que ella me hizo un mejor hombre y yo le he hecho una mejor mujer. Seguro. Y son las diferencias las que te hacen evolucionar. Seguro, seguro. Lo que pasa es que también, bueno, quizás, quizás también en mi cabeza yo necesitaba un descanso de eso, porque yo estuve con una persona muy culta, muy inteligente, muy metida y muy concentrada en cosas demasiado profundas. Y por ahí, este, la cabeza había llegado a un punto en que necesitaba quizás otra cosa. Claro. Este, creo que los dos puntos son buenos y los dos te enseñan. Yo aprendí también. Claro, por supuesto. De eso, aprendí, uno aprende de todo en la vida, uno tiene muchas vidas, en realidad, es eso. Eso, sí. Y uno nunca es el mismo. Nunca, no, no, yo me, a veces me desconozco. Por eso, ahora cuando hicieron este, el challenge, el 10-year challenge, yo puse una foto mía ganando el Martín Fierro y al lado Brad Pitt ganando el Oscar y los dos vestidos igual. O sea, yo soy eso. Ni me acuerdo hace 10 años quién era, porque era otra persona, seguramente. Está muy bien. Che, ¿cómo estás viviendo esta actualidad política, la situación social y demás? Eh, mal. No, no, yo creo que, creo que es un momento quizás de los más difíciles, o sea, de los más difíciles que se ha vivido. O sea, a mí no me, hablando mal y pronto, no es que uno, yo ya soy, como dicen los viejos, yo ya soy lechuza cascoteada, viste que dicen los viejos, a mí no me. Yo hasta milité, yo en mi juventud hasta milité, fui presidente del Centro de Estudiantes por el PI, el Partido Intransigente. O sea, hice todas, yo estuve en la calle, tomé facultades, todo lo que se te ocurra de la juventud, toda esa bohemia política y artística y hipoide que uno tiene a los 20 años, lo tuve, todo. Sospecho que de derecha no eras, ni sos. No, 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 nada, al contrario, cada vez me fui, este, o sea, estuve en ese extremo, pero después me fui dando cuenta que ese extremo tampoco era la solución, al contrario. Sí, a veces es funcional a lo otro, ¿no? Sí, es funcional, pero sí, este, pero sí viví, como vos también, que tenés 50 años, viví, viví todo, o sea, viví todo eso, yo sé lo que es la hiperinflación de Alconcín, yo sé lo que es el 2001, yo sé todo eso, yo estaba en Acoiti Rivadavia golpeando donde empezamos, donde empezó todo en el 2001, yo estaba en Acoiti Rivadavia, lógico, yo no era de los ahorristas que se quejaban porque lo habían votado a él y lo hicieron correo listo, no, yo era porque sabía lo que se venía, yo era por una cuestión de criterio, no porque hay la cacerola porque yo tengo ahorro, no, yo no tenía ni un ahorro, yo salí porque sabía que lo que se venía era peor, por eso salí. En ese grupo de Acoiti Rivadavia es donde empezó la marcha que fuimos hasta Congreso, o sea, yo viví todo eso, entonces a mí que me vengan a contar lo mismo a esta altura de la vida, no, ya la vimos, en democracia ya la vimos tres veces, o sea, la vimos con la hiperinflación de Alconcín, la vimos con el liberalismo salvaje de Menem y la vimos en el 2001, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, a mí no, eso no me la cuentan, y encima yo viví la dictadura y hasta milité en la dictadura, por lo tanto también recibí mis buenos palos, entonces, digamos que no hay manera de que me hagan, por eso no entiendo por ahí a gente grande y pensante, que hay cosas que no, o sea, es verdad que hay esta grieta que hay dos países, existió siempre, o sea, unitarios y federales, existió los colorados, los azules y los colorados en los milicos, peronismo y antiperonismo. En la independencia alguien quería que fuéramos parte de la monarquía. Monarquía, existió Saavedra que estaba a favor de los comerciantes españoles y Belgrano y Moreno, que dijo, no, negro, hagamos la revolución y así terminaron, o sea, siempre existió esa grieta, pero si vos, como dice Felipe Piña, si vos no leíste historia también, después jodete con el futuro, entonces. Sí, la única diferencia es que no había redes sociales en esa época. No había redes sociales, claro. Una cuestión muy fuerte. Una cuestión fuerte y aparte que también eso te hace, o sea, yo creo que hay mucha gente, yo creo que, como decía don Antonio, don Arturo Jauretche, cuando la clase media está bien vota mal, yo creo que también pasa eso. Sí, tenemos una clase media que cree que porque fue dos semanas a Miami es clase alta. Bueno, el medio pelo que decía don Arturo Jauretche, o sea, yo creo que también hay un poco de eso, yo creo que también hay un poco de, yo no digo ignorancia desde un lugar, digo no sapiencia, porque el ignorante es aquel que pudiendo tener la capacidad de saber no sabe, ese es el verdadero ignorante, porque hay gente del campo que no sabe, no tiene ni segundo grado y tiene una sabiduría, yo vivo en constante contacto con gente del campo porque yo tengo una casa en Altamirano, en Bransen, y la gente del campo, y yo hablo y te digo, madre mía, tiene una sabiduría que, y vos decís, ¿cuánto dolobu que hay dando vuelta que se cree que tiene la posta, no? Sí, porque tiene un... Y así nos va, y así nos va como país, viste, pensando que somos Copenhague y no somos ni África en algunas cosas. Sí, muchos se dieron cuenta que todos éramos negros subsidiados. Claro, claro, o sea, esta cuestión de que, no, porque somos, no, bueno, si no teníamos los subsidios todos como... y mira, y con esto te resumo todo, yo no creo en eso del Estado sobredimensionado, pero tampoco creo en la ausencia de Estado, porque si el Estado no existe, ¿para qué existe un país? O sea, ¿cuál es la... o sea, qué sentido tiene un país sin Estado? Y aparte, yo siempre pongo este ejemplo, es como que arranca un partido de fútbol y del otro lado, de este lado tenés Messi y jugadores que son muy talentosos, pero son chiquititos físicamente, y de este lado tenés unas bestias que miden 2 metros 40, y el árbitro tira la pelota y dice, no hay reglas, ¿quién va a ganar? Y claro, va a ganar el grandote, lógico, es así. El Estado es el que pone la regla para que cuando el grandote le pega al chiquito sea full. Es así, para eso existe el Estado, para eso... es más, creo que los grandes ejemplos de Estado, como Noruega o Dinamarca y todo, tienen que ver con eso, con que el Estado interacciona todo el tiempo con el ciudadano. Es, mira, vos vas a tener que... estos son tus derechos, tus deberes, y vas a tener todos estos beneficios, pero para eso vas a tener que aceptar que yo manejo las cosas. Entonces, el tipo de Noruega llega al hospital, y lo sé, porque yo he ido en Europa, y el tipo llega al hospital y es un hotel cinco estrellas. Los nenes van a la escuela y es como si estuvieran en Harvard. Los tipos... eso es el Estado. Pero acá es... no, aquel Estado no exista, y entonces yo tengo que no solamente pagar mi vida para vivirla, sino pagar la vida del que está arriba, que es al revés. O sea, al revés, en vez de arriba pagar mi vida. Es una cosa extrañísima. Está muy bien. ¿Qué pasó el otro día aquí en Carlos Paz, en una actuación? Estabas imitando a Mercedes Sosa, ¿y qué pasó? Primero tenías una situación muy particular con tu voz. Sí. Fue... creo que ese día fue particular todo. Fue un día extrañísimo desde el vamos. Yo me desperté directamente con la garganta muerta. O sea, porque una cosa es la disfonía. Señora, si usted no sabe lo que es la disfonía, es cuando le falta un poco de voz. De allí las palabras, ¿viste? Porque te explican eso. Y cuando estás afónico, que no tenés voz directamente, sin voz. Ese día yo estaba afónico casi. O sea, no había manera, no emitía casi sonidos. Era todo el tiempo así. Y estaba cortado, pero de una manera... Entonces era no, 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 no. Y bueno, Daniel Gumán, que es mi productor, también me... Y como comprábamos jengibre, caramelo, propóleo, manzanilla, lo que se te ocurra, no pasaba nada. Y ya en un momento le dije, la única que nos pongamos corticoide, que me ponga corticoide. Y veamos qué pasa. Me puse corticoide y le veamos qué pasa. No arrancaba. Y el tema era que ya eran las 11 de la noche, ese día justo sábado, era el día que más gente había. No tenía chance, aparte, a esa hora ya de suspender. La gente afuera y él me decía, ¿qué hacemos? ¿Hay cola afuera? ¿Había cola afuera? Por fin. Y entonces me dice él, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ya no la podíamos tirar más. Yo probando, 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 calentando. Y era igual, igual. Pero bueno, le dije, dale, ya está, ¿qué vamos a hacer? Y hay personajes que yo sé que los puedo manejar más o menos, ¿viste? La nata, los puedo manejar de fónico. Montaner, más o menos, ¿viste? Porque, hola, voy, bueno, qué sé yo. Arjona. Bueno, más o menos. El tema era Bocelli y La Negra Sosa. El tema que Bocelli, como Bocelli es un canto lírico, más o menos yo conozco cómo es el tema, la apoyatura es distinta. Entonces vos llevás el diafragma de otra manera, empujás todo. Más o menos podés hacerlo. Vos podés estar en medio disfónico y cantar lírico. Pero el tema era La Negra Sosa. Pero La Negra sí lo tengo que cantar. Encima yo hago La Negra Sosa de los ochentas. No hago La Negra Sosa de ahora, antes de morirse, que tenía una voz toda grave, ¿viste? Que decía, bueno, vamos a cantar. Y era toda una cosa así. No. Yo hago La Mercedes que cantaba, Gracias a la vida. Esa cosa brillante, ¿viste? De los ochentas. La que yo vi en la dictadura. Yo estaba ahí en el ochenta y uno mirándola. Entonces, ¿viste? Era ese homenaje. Entonces yo decía, ¿cómo llego acá? Eso era lo único que me carcomía. Todo lo hice, digamos, tipo automático. Cuando llegue ese momento, antes de salir, cosa que nunca hago, cosa que nunca, le dije a mi viejo, papá, mamá, ayudenme, neta, porque no sé cómo salgo. Y salgo, me pongo el poncho. Y antes de salir, cuando me estoy sentando, yo me siento en la oscuridad, me ponen un cenital. Y en la pantalla, en la pantalla LED, aparece un desierto, aparece Teresa Parodi, Víctor Heredia, hablando de La Negra, Charlie, diciendo que ella es América, que ella, que eso y eso. Y hago duos con Alejandro Sanz, Shakira, que eso. Cuando aparece el cenital y yo tengo que cantar, dije, bueno, lo que nunca hago, porque yo lo hago de un modo un poquito más profesional, dije, negra, metete y canta vos, porque yo esto no me sale. Una cosa para sugestionar, que negra, metete y canta vos. O sea, no me pregunte cómo salió la voz de La Negra Sosa. Pero era la voz de La Negra Sosa, como siempre, ¿viste? Unas cosas que yo mismo me empecé a emocionar, y sobre todo cuando ya subía en una parte que yo hago, le hago la segunda a Shakira y, fuá, dije, ¿qué pasó? Termina, yo me saco la peluca, dice, gracias, una cosa, y lo que nunca también, le digo a la gente, hoy fue un día especial. Fue un día muy especial, yo realmente salí a cantar y este momento para mí fue especial. Lo que nunca. Le contaste a la gente. Termina, y me voy al camarín, y viene Daniel, el productor, y me dice, Fer, mirá, mirá esto, mirá esto que me acaba de pasar mi... Estaba muy shockeado. Nos quedamos, qué sé yo, che, pero cómo, ya repitiendo la imagen, ya la pusimos en el Vegas, viste, en el coso, en el editor, viéndola yo con Coco ahí, che, pero no puede ser, qué sé yo. Y digo yo, me meto, yo ese homenaje se lo hice al año que murió La Negra, en Mar del Plata, 10 años después yo vine acá, y me meto en internet y leo Mercedes Sosa Córdoba, me metí para ver qué decía, y este, el festival de Cosquín va a ser todo dedicado a La Negra Sosa por los 10 años. Dije, guau, viste, ahí fue cuando... Y ya después al otro día, al otro día, seguía yo con esta cuestión medio, digo, lo voy a postear, y lo postee en Instagram y en Facebook, y ahí explotó. Explotó, me contestó el hijo, Fabiá Matus, dijo, suele suceder con mamá, me escribió Chichi Berti, la hermana de Petete Berti, el guitarrista que murió en el exilio, me escribió la hermana, me escribió Pocho Sosa, me escribió, se armó una bola, y ahí, bueno, llegué a Buenos Aires, y ahí me empezaron a llamar de varios medios para hablar del tema. Fue algo fuerte. Y yo veo el video, y al que ve el video, alguno dice, pero es una cara que aparece y desaparece. Sí, aparte la sensación que vos tuviste es intransferible. Y la sensación, creo que la sensación me parece que fue lo que es, fue la sumatoria de todo eso. Quizás si no hubiera salido la cara hubiera sentido, che, qué bien me salió la voz porque la invoqué a la negra. Pero eso fue como el plus, digamos. Qué bar, qué fantástico. Fernando, invitemos a la gente. Bueno, jueves, viernes y sábados, Sala Luisa, que en realidad es el con la V, Luisa, ¿verdad? Sala Luisa ahí, que viene a ser en la calle Paraguay. No, Liniers, Estina Uruguay. Uruguay, Uruguay, siempre como... Detrás del casino. Detrás del casino. Lo digo detrás del casino porque hay veces que la gente no... Detrás del casino, en realidad es 22.30, pero 23, porque viste cómo es con ser, qué sé yo. Y estamos compartiendo ese espacio, lunes, martes y miércoles, está Diego Reynford. Jueves, viernes y sábado estoy yo y realmente la estamos pasando muy bien, a pesar de una temporada difícil. Complicada. La estamos pasando muy bien. ¿Y el resto de la semana qué estás haciendo? El resto de la semana, en realidad, yo me iba a quedar en Buenos Aires a hacer un programa. Por ahora todavía no lo estoy haciendo. Fue como el comienzo, fue como un piloto, todavía no está decidido ese programa. Y sobre todo lo hice por mi hija, porque yo no me podía ir con una nena que tenía cuatro o cinco días. Era una locura y encima siendo padre por primera vez. No quería perder esa sensación. Es más, los tres o cuatro días que no estoy, cuando llego veo otra persona. Claro, y es que eres en Murrah. Sí, sí, Murrah. Es así, es así. Un verdadero placer haberte tenido, Fernando. Un placer para mí, muchísimas gracias. Me encantó esta nota, así que bueno, los espero. Buenísimo. Fernando Ramírez estuvo aquí charlando con nosotros, lo pueden ver jueves, viernes y sábado, 23 horas ahí en Luisa Restobar, Liniers, esquina Uruguay. Una de las muy buenas propuestas que hay este verano, 2019 aquí en Villa Carlos Paz.